Tauro, voy contigo, que representas el elemento tierra. Mi gente de Tauro, aquí estamos. Tu energía y tu fuerza. Vamos a ver cómo se manifiesta la primera carta del tarot. Tenemos la carta del acercamiento. Es el avance, es el movimiento, es la energía del progreso. Este color magnético está marcado como el rojo número astral 19. Esa esencia se ve aquí contundente. Para ti va a ser importante lo siguiente. La carta del Cuatro de Bastos, energía de fuego, marcada el día de hoy. Energía de acción, marcada el día de hoy. Esto significa que necesitas moverte, necesitas actuar, necesitas abrir caminos y que todos esos caminos se pongan a tus pies. Significa que no puedes desmayar ahora más que nunca. Tienes proyectos que estás a punto de materializar. Sé constante y verás resultados. Veamos. En la parte de los sentimientos, a veces hay una persona, un hombre que se acerca a tu vida. Esto es para las chicas de este signo. Se acerca a tu vida de una forma, bueno, especial. Te ama, te quiere, pero al mismo tiempo tú tienes que darle un parado. Frénale, frénale un poquito, bájale dos. Porque este amor es demasiado intenso y después te puedes arrepentir. Aquí tenemos, para las personas que no tienen pareja, sales como la sacerdotisa o la monja. ¿Qué es eso, Tauro? Que sales como la monja. Eso significa que estás tú reservada para todo lo mejor. Reservada para la persona que, de verdad, porque Tauro piensa, Tauro piensa. Y piensa realmente quién tiene que entrar en su corazón. No es que va a agarrar al primero que se le cruce, sino estás esperando la persona indicada. Esta persona indicada, mientras pasas mucho tiempo esperando, porque esto ocurre. Y esa espera ocurre por un amor que para ti fue intenso, pero también a medida de lo intenso, también el intenso fue el sufrimiento.